Bueno, señores y señores, continuamos. Aquí estamos en vivo. Sí, señores, en vivo. Desde las Mercadofertas en el barrio La Paz en Barranquilla, seguimos con la caravana carnavalera de Gracol 2023 Carnaval, entregando obsequios. Mira, aquí tenemos la mesa de obsequios, la mesa de premios, todos comprando estos productos. Vas a ganar con gran ricarefa, atún pescar, granos al gran, gran de avena. Sí, señores, productos Gracol, vas a ganar los obsequios de una que estamos entregando en el día de hoy. Mira, mira, elija tu premio, elija tu premio. Entre más compres, más ganas. Y además de esto, los empaques vacíos de estos productos, no los vayas a votar porque vamos a pasar de barrio en barrio para cambiarlos por muchos obsequios. Un saludo para la cámara, mi amiga. Venga por aquí, saludito para la cámara. ¿Cómo te llamas? Vamos a pasar para la foto. Eso ahí, ahí estamos. Estamos mostrando lo que compraste. Vamos a ver, mostrando ahí los productos todos. Contra con la caravana carnavalera. E entregando obsequios. Sí, señores, aquí desde la San Mercado Pertas, en el barrio La Paz en Barranquilla. Gracias por tu compra. Bueno, seguimos invitando a toda Barranquilla, a todos los que nos están escuchando, a todos los que van a los diferentes medios de transporte, a todos los que están en su casa, en su hogar. Vamos a comprar, a ahorrar y a ganar porque tenemos muchos premios para ti con la gran caravana carnavalera con Dracol.